Muchas gracias por venir y bueno, a pesar del frío y de la lluvia, porque tuvimos dos suspensiones por lluvia, pero bueno, no queríamos dejar de hacer el remate aniversario porque sabemos que es muy importante para todos nuestros clientes y para la zona poder realizar este remate, que es una manera de la empresa devolverle al cliente y a todo el sector lo que nos aporta día a día. Bueno, y son muchos años, ¿no? Ya de mucha fidelidad, de mucha consecuencia. Bueno, yo repasando, porque a mí me parece que me toca decir el discurso, 54 años. Yo creo que en una Argentina tan cambiante, con todos los vaivenes que ha tenido la economía, que una empresa llega a sus 54 años es más que valorable. Y también que siga siendo o se siga manteniendo la familia, porque vamos a declarar que Echeverria Rural es una empresa familiar que surgió hace 54 años de la mano de mi abuelo Arturo, junto a sus tres hijos, Luis Félix, Raucho y Bar Jota, pero por ahí le tenemos que decir los nombres conocidos, digamos, y bueno, y papá, Arturo Rúbel Echeverria. Y bueno, con el tiempo ha quedado la empresa en nombre de papá, mis primos, como todos lo conocen, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego, y mis hermanas, Soledad, Delfina y yo. Así que bueno, mantenemos la familia Echeverria, la propiedad de la sociedad. Y un equipo de trabajo que también tiene sus veteranos, que ya todos los años siempre distinguen a alguno nuevo, algunos de los que cumplen muchos años, ¿no? Yo te quiero corregir, y es lo que yo siempre digo, que el problema que tenemos los Echeverria es que no tenemos empresas familiares, sino que hacemos familia. Para nosotros, la familia, el empleado, la gente que nos conoce y nos ve, es un integrante más de nuestra familia. Y eso se nota en el día a día, en los remates, en lo afectuosos que somos, y como vos bien decías, hay gente añade que está acá. Valdemar, por ejemplo, es un emblema, es primo de papá y es un emblema para toda la empresa. Después, acá Héctor, Steven, acá en Ramírez. Yo siempre digo que yo cuando nací Héctor ya estaba en la empresa. Y yo tengo 48 años. Entonces, bueno, eso es lo que creo que por ahí logramos hacer más familias que empresas. Pero no lo veo mal. Bueno, te tengo que preguntar por la empresa y por el año, cómo está el sector ganadero, cómo empezó y cómo está hoy. Bueno, gracias a Dios llovió. Nos afectó los dos remates que quisimos hacer. Pero bueno, llovió. Yo lo que medio voy a adelantar en el discurso. Lo que estaba diciendo es aconsejarle al productor que haga el cambio de chip. Que viene una nueva oera y que tiene que empezar a ser muy efectivo. Tenemos que saber y aprender a producir eficientemente a partir de ahora. Porque antes la inflación y las imperfecciones se cubrían con la inflación. Y yo veo que no. El que no cambie el chip y no vea que esta es una nueva era, que la inflación bajó, que los precios van a tener una contancia relativa. Siempre subirán y baján después de la oferta y la demanda. Pero no va a haber esos saltos de precios que hubo el año pasado. Entonces, bueno, en eso mi consejo y el consejo de la empresa es que sean lo más eficientes posible. ¿Estás viendo una macroeconomía que se vaya estabilizando? Sí, sí. Yo veo una Argentina que no estamos acostumbrados, por lo menos la gente de mi edad. Yo en los 90 estaba estudiando. Y no estamos acostumbrados a vivir una economía más estable, como te digo, y siendo a lo productivo y a la eficiencia. Yo recalco eso y creo que el productor va a tener que ver eso, porque antes era... Yo meto cabezas, total, la ganancia está por la diferencia de precio. Y hoy vamos a tener que ser muy eficientes en meter los kilos. Bueno, tu palabra es importante porque vos, aparte de consignatario, sos productor ganadero, participás de un poco de... Conocés toda la cadena. Yo creo que el que me viera, no solo como consignatario en el campo, verían que estoy en la misma situación. Yo el año pasado veía que la diferencia, la ganancia en el campo, en la ganadería, estaba por diferencia de precio y este año no lo veo. Creo que todavía tenemos la posibilidad que en ciertos rubros podemos entrar barato. Y es lo que yo le quiero aconsejar al productor. La invernada nunca estuvo uno a uno con el gordo. Hace años que no existe esa relación. Siempre hemos comprado invernada más cara que el gordo. Aprovechémosla porque no va a durar mucho esa relación. Se está hablando para el año que viene de la trazabilidad para la ganadería argentina. ¿Cómo la ves? Yo creo que la trazabilidad... Yo creo que está bien siempre que no sea la trazabilidad que genere más burocracia. Lo que yo digo es que veo este gobierno que quiere sacar burocracias y papeles. Siempre que hagamos una trazabilidad seria, perfecto. Pero que no sea un estorbo o algo para que el productor no pueda producir. Pero después me parece que los mercados nos van a exigir eso. No podemos ir en contra del mercado. Acá el mercado dice lo que quiere y si no, vos no te adaptás a vos a otro mercado. Siempre miramos el modelo uruguayo y ellos ya la tienen. Por eso, no queda otra. Me parece que ahí tenemos que tener una visión amplia y no solo ver el mercado interno. Porque muchas veces, está bien que en Argentina el mercado de intentos represente un porcentaje muy grande del mercado. Pero si queremos expandirnos y queremos salir al mundo, tenemos que entrar en la trazabilidad. Bueno, es un gusto siempre acompañarlos en este momento. No, es un gusto que ustedes vengan y nos acompañen en una fiesta un día más.